Música Nos encontramos en el parque recreativo con fama de la estrella Sean todos bienvenidos, es un espacio para toda la familia Para disfrutar de todo este espacio verde, 146 mil metros cuadrados Lleno de atracciones como el loco deslizador, el muro de escalar El mundo acuático, chique estrellas, tobogán seco, canchas polideportivas Que todos los afiliados a con fama pueden disfrutar desde 1500 pesos Y cualquier persona también afiliada, una afiliada a con fama puede ingresar a unos costos muy baratos Para que disfruten en familia de todo este espacio que tiene con fama acá en el municipio de la estrella Muy fácil de llegar, se toma el metro hasta la estación la estrella Y de ahí el integrado hasta nuestro parque recreativo Un espacio verde destinado para toda la familia Donde usted con el brazalete de todo parque puede ingresar tranquilamente Y disfrutar de forma ilimitada de todas las atracciones y todos los espacios de nuestro lugar Nos encontramos en el loco deslizador Es la nueva atracción del parque recreativo con fama de la estrella Son 92 metros de recorrido que se realizan en un neumático entre 10 y 14 segundos Una atracción de adrenalina, de diversión, de felicidad Para niños desde un metro de estatura hasta adultos a cualquier edad 92 metros de longitud deslizándose de pura felicidad y pura alegría Con cuatro caras 200 piezas de agarre 7 metros y medio de altura es nuestro muro de escalar en Confama de la Estrella Que puede ser disfrutado por personas desde 80 centímetros de altura Con todas las garantías de seguridad, tranquilidad y acompañamiento de personal certificado Estamos en el mundo acuático Donde usted puede encontrar toboganes, chorros, espejos de agua En una piscina donde el disfrute es entre los papás y los hijos Una piscina que está recubierta de una membrana que no es un enchape Sino es una membrana antideslizante que brinda mayor seguridad a los papás Para poder gozar con sus hijos en este mundo acuático de Confama de la Estrella Con Parche Verde hemos disfrutado, hemos pasado un día maravilloso acá en Confama de la Estrella Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de cada una de las atracciones que tenemos en Confama de la Estrella Para toda la familia, para el disfrute familiar Los invitamos para que nos vuelvan a visitar, para que vuelvan a estar con nosotros Bien sea en Confama de la Estrella o en cualquiera de los cinco parques recreativos que tiene Confama en toda Antioquia Los esperamos de nuevo en Confama para toda la familia